Es que la copa estrella, la cala del fin, es un lugar, es un mapa bajo el agua, lo detesto. El aeropuerto, más o menos, el electrodomo es fastidioso y la cumbre Wario es una bajada. No hay vueltas, es así directo, o sea, de ganas o ganas porque sí. Sí, es... no me... este circuito está genial y para probar que la combinación que hice agarra un personaje lento, Bowser, a nadie le gusta, a mí sí, a ver qué tal. Bastante bien la salida. Uy, traigo una concha verde, ayuda. Traigo una concha verde, ¡sálvame! Las cosas son del diablo, en el Mario Kart 64 cuando yo traía una de esas, o cuando un personaje traía una era así de, debo tener cuidado. Sí. Y, pues, no sé, yo agarro a Bowser porque es como ponerse a prueba, es un personaje pesado que nadie le gusta. A mí sí, curiosamente. Soy el raro, ¿te pasa? Lo usaba en el Mario Kart de este Wii y ahí Bowser era... ...el de Lord Bowser. Pero en la Wii U lo nerfearon. Uf, la gente es una maniática. Lo nerfearon... Yo siento, es que es muy diferente el modo de juego de la Wii U al Wii. Y quiero el Mario Kart Wii para subirlo. Tengo propuesto subirlo al canal completo. Pero no lo he podido conseguir. Es un juego que era 7.20, creo. Máximo rescalado de PC. Originalmente en la Wii era 4.80. Es que aquí en el juego, en el Mario Kart 8, se ve el relieve de las llantas y todo. Y de los personajes, la caparazón de Bowser. Bueno, el caparazón, se ve así el relieve verde que tiene y todo. Pero en el Wii tú no buscabas gráficos, buscabas divertirte. Me acuerdo, yo tenía el Wii, un amigo cuando estaba en el bachilleres o preparatoria, tenía uno la 360 y otro el Play 3. Y al final yo tuve los tres. Y los bendí, que no sé. Pero se requería el dinero, así que no había duda. Acabo de sacar una ventaja tan absurda que me asusta. No manches. La ventaja. What the fuck? Era una ventaja exagerada. Pues subimos video de Zelda, Mario, Poké, en serio, quiero seguir con Pokémon. Me tiene picado ir a, no sé si evolucionar mi Braxian y Charmander. Pues yo iba a ser un Charmeleon, pero le piqué a la B y no evolucionó. Ese sí lo quiero llegar a ser Charizard. Y ahora estoy en el mapa, este odioso, como odio este mapa. No sé, no me gustan los niveles acuáticos. Prefiero uno que esté lleno de frío y hielo, pero uno así como este, en la concha rosa por mí. No sé, a quien le gusten los niveles acuáticos, qué chido. Pero para mí se me hace algo pesado, tedioso, un poco aburrido. Se disfrutan si conoces el cómo hacerlo. Pero si es así, un poco como esto, obligatorio a pasarlo, no, la verdad no se toma de la misma manera. Bueno, igual conociéndolo ya sé qué ventaja y todo. Pero, te digo, prefiero otro mapa. Circuito, vale. Qué mal pensado que sos, Goku. Qué mal pensado que sos, Goku. Eso es caer bajo, Goku. No, a la concha azul. ¿Y por qué a mí? Míndiga concha. Mis subs no son mal pensados. ¿Cómo que los hizo? Me antojaron unas palomitas como las del cine, desgraciadamente. ¿Una, unas cheddar o una de esas caramelos? Oh, tener hambre yo. Es que tengo la intención y ganas de volver a ir al cine. Sí, de 2017, 2018 no iba. Creo que 2018, la última que vi fue Venom. Y por lo que vi en reseñas, Venom 2, un fracaso o un asco de película. O sea, no es mala, pero le falta. Uff, superado. ¿Quién va detrás de mí? Rosalina, la suelo usar. Peach, Luigi o Mario Verde. Mario, Mario Morado o Luigi. Va en último, bebé... Bebé Mario Verde o Bebé Luigi. Es que todos, todos, literal, desde el meme. Mario Verde. Mario Verde, he dicho. Ah, este... El electrodomo decían que en la Wii U, que... ¿Cómo es posible que lo corriera y que se viera este gráfico tan bonito? Es que... Si parece un mapa pesado y... Ah, esa sí parece un carnívoro. Es que genial. Es que... Si lo subo en video, lo vas a ver, vas a decir. Es que el mapa tiene varias pantallas. Las texturas son... Uff, un deleite. Y cada bucina suena. Y hay música de fondo. Y está invertido el mapa. Es que... Nintendo hace... Cuando se lo propone, trabajos bien. Pero... Tiene su detalle. Que el juego tiene bugs. Por ejemplo, cuando yo salto y quiero usar un ítem. ¿Ese ítem desaparece o no se usa? Sí. Bien. La tuve más cerrada que ha dado en este mapa. Y empezamos a aventajar. Y empezaron a aventajar pechas rojas. Me lo esperaba, la verdad. ¡No! ¿Por qué el azul? ¡Qué asco! Justo voy. Justo el azul. Hola. Ya llegué. Toma. ¡Pum! ¿En serio me aventaron? Y ahí viene la Peach. La Peach. No puedo dejar que gane la de texto con un... Tengo un odio especial hacia ella. Si le damos... Oh, qué rata que soy. Sí. Le di. Sí. 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 persona, me mate a la picha en primero, o sea, le di un conchazo, es que en serio, la concha verde, si alguien tiene puntería, es una brutalidad de Iter, ya hice la concha roja, ya me vale, la verde es letal, tenemos que volver a sacar esa ventaja que perdí, es que el electrodomo y el de aguas son donde no me va muy bien, y en el monte Wario ese es donde me va peor, porque no sé, como es una sola vuelta, es una caída, me da un poco de desesperarme. Francesco Verdolini. Me parece, ¿verdad? Yo soy la humildad en persona. Vientos. Veamos, bueno, solo esperar. Cumbre Wario, este lugar tiene un odio especial por mí, es que no me gusta, molesto, fastidioso y tedioso el monte o cumbre Wario. En inglés creo que era Mountain Wario. Muy bien. Aquí no sé si es más conveniente abrirte por arriba o por abajo. No, Francesco Verdolini. Muy, uff, muy precipitado esa salida. Aquí la verdad a mí no me gusta planear, me voy más por el agua. No sé, dime raro, pero me gusta más irme por aquí. Tengo más turbos, esos de ahí no valen tanto la pena. Eh, yo lo veo más como atajo. Ok, no salió mal, salió hasta bien y todo. Lo mejor es la línea recta. Este de aquí es como, uff, un atajo muy bueno para no irte entre los árboles. Bien. Aquí no puedo sacar la ventaja deseada, pero funciona. Vea, apenas se saqué una brisna o miseria de ventaja, por eso es la copa más odiada por y también la copa estrella. Gane. Uff, demonios. Jojo, quedó bien chido el final. Y quedó la Pich en segundo, asco. La Rosalina en tercero. Ah, pues, muy buena carrera diría yo. Ah, en serio, ¿mi mejor pista fue la pista horrible debajo del agua, la de los delfines? El Mariano fue el que me aventó la concha azul. Qué malo. Mario, Mario quiere ganar. Le aventaré la concha. Buena. Igual terminé ganando yo. 60 puntos, perfecto con 3 estrellas, buena. El Mariano